Pues tu puesto se ocupó, el que se puede ir a más de falta, hoy yo me encuentro mejor, yo sigo siempre de poseer, pues el último soy yo. A mí no me importa tú, mi tiempo como tú, yo sigo siempre de poseer, pues el último soy yo. A mí no me importa tú, mi tiempo como tú, yo sigo siempre de poseer, pues el último soy yo. A mí no me importa tú, mi tiempo como tú, yo sigo siempre de poseer, pues el último soy yo. A mí no me importa tú, mi tiempo como tú, yo sigo siempre de poseer, pues el último soy yo. A mí no me importa tú, mi tiempo como tú, yo sigo siempre de poseer, pues el último soy yo. A mí no me importa tú, mi tiempo como tú, yo sigo siempre de poseer, pues el último soy yo. A mí no me importa tú, mi tiempo como tú, yo sigo siempre de poseer, pues el último soy yo. A mí no me importa tú, mi tiempo como tú, mi tiempo como tú, yo sigo siempre de poseer, pues el último soy yo. A mí no me importa tú, mi tiempo como tú, yo sigo siempre de poseer, pues el último soy yo. A mí no me importa tú, mi tiempo como tú, yo sigo siempre de poseer, pues el último soy yo. A mí no me importa tú, mi tiempo como tú, yo sigo siempre de poseer, pues el último soy yo. A mí no me importa tú, mi tiempo como tú, mi tiempo como tú, yo sigo siempre de poseer, pues el último soy yo. A mí no me importa tú, mi tiempo como tú, yo sigo siempre de poseer, pues el último soy yo. A mí no me importa tú, mi tiempo como tú, yo sigo siempre de poseer, pues el último soy yo.